Aquí está Argentinos Juniors. Se prepara la gente en las tribunas. Va a aparecer River, Sirigliano, Vega, señoras, señores. Aquí está el conjunto millonario. Aquí está River Plate en el campo de juego. ¡River, River, River, illum! ¡River, River,игwards! Apareció River, un estupendo recibimiento para conjunto local. Arángono junto a la pelota. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos, disfrutamos hacia todo un país, River y Argentinos! Poncio. Luchará Poncio con Arángono. La va a perder, la recuperó con categoría. el ex hombre de Zaragoza, los aplausos son para Leo, para Poncio le marca el pase Luna, lo vio, si lo vio para Luna el choque acompaña a Fures Mori por el segundo paro lo vio también, si la pelota antes remota en Nicolás Batista e insiste River Luna, Poncio Sánchez habilitado metan al área que está Fures Mori el centro para Fures Mori tapó el arquero, queda estupendo tiro de esquina para River, lo metió nomás Sánchez desde Poncio que es el ordenador permanente del juego de River es que por aquel lugar, por la derecha ha encontrado el espacio buena lectura de De Paoli entraba Fures Mori, que abandonó la franja izquierda, le ganó a los dos marcadores centrales anuncia River su fórmula para llegar Sirigliano, que bien abrió la cancha River, gran pase de Sirigliano para Mercado, que rompió, llegó, colocó el centro viene Luna, al córner no sí, sí, al córner, sí, digo, bien limpio el corte de Lava corte y la tira larga para que corra Barrera acompaña a Dangono en la zona donde quizá no está del todo bien mirá, mirá cómo picó cómo saltó la pelota el centro, el arco un envío tapó Vega el remate de Barrera avisa Argentinos con Vega y con Ramírez complica la historia los zurdos, tiro de esquina para Argentinos estuvo genial Vega está jugando bien Barrera tácticamente desde ese lugar busca el remate es la situación más clara de gol que se ha producido en el partido Ramírez Navarro Nahuel acompaña a Naco no por el área y no lo marcan Nahuel bien, bien por el pibe Martínez bien recupera Martínez se viene River se viene de esta atención que hay un hombre de Argentinos tirado se va a Martínez esta jugada Martínez libre Sánchez libre Sánchez Fremori allí va Luna este es el arco ojo Ojeda y Poncio Ojeda reclamaba por qué no tiraron la pelota afuera Poncio reaccionó entraron los médicos a atender a Barrera pero antes cobra Lunati una infracción contra Carlos Sánchez entonces habrá tiro libre para River ya lo cobra rápido Poncio se adelanta Mercado y este Sánchez va a pegarle Sánchez va a pegarle Sánchez le pegó Sánchez un desvío tiene el primero Funes Mori pégale que está Luna adentro estaba Luna adentro Funes Mori estaba atento Mercado para buscar esta pelota esta es la secuencia anterior un buen remate un buen remate de Sánchez la habilitación de Funes Mori le faltó a De Paoli y decir levantá la vista que está solo Luna y estaba en soledad Luna para recibir esa pelota obsérvenlo si la pelota va a Luna que se desespera difícilmente no hubiese terminado un gol bueno fue el árbitro suplente a sacar a los futbolistas de River entre ellos Treseguetti que estaban mirando detrás del arco de Ojeda como sucedió hace unos días frente a Unión correcto el centro de Arango no tiene el primer argentino Sarango no tocó atrás el remate de Ramiz el gol que se perdió Barrera el gol que se perdió Barrera no se puede creer no se puede contar si se los va a contar Julio Ricardo créanme que fue la más clara del partido es un instrumento claro que ha encontrado desde que arrancó el partido Schurrer Barrera que viene por la izquierda que le gana a Mercado al que lo sorprende no llega el otro para tocar la pelota y ahí Anangono que debió haber participado seguramente más activamente para definir le permitió a Barrera ingresar solo Bottinelli otra vez con Sirigliano viene a buscar Laponcio y se va desprendiendo a Mercado Sánchez va a Mercado pero con una velocidad háganle el 2-1 ahora Mercado Mercado libre atención con Mora atención con Fures Mora y buscaba Mora casi sin proponérselo Mora convierte el primer gol del partido atrapa la pelota el arquero Luis Ojeda ese es el camino ya que por el medio no es posible Sánchez lo ve a Mercado llega muy bien el jugador de River levantó el vistazo casi sin proponérselo muy estático River muy lento muy previsible en la salida particularmente y esto termina sucediendo Poncio aníme usted Poncio valeo Poncio eso es lo que busca River usa payaso de afuera habrá salida para argentinos es la segunda vez que logra desprenderse está muy solo en el medio para construir Sirigliano se repliega Sánchez está pegado a la derecha pero extrañamente no participa mucho del juego escapó por segunda vez Poncio que es la mejor posibilidad que tiene River y buscó el arco contrario Martínez la pelota sigue en poder de River porque la controla Poncio se desprendió Sánchez Poncio sí se desprendió están todos habilitados Sánchez adentro Sánchez 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 tiene el primero Sánchez casi en contra se ha salvado argentinos al córner la tira sabia tiro de esquina para River Luna que está tratando de encontrar su lugar fue sobre la franja derecha donde apareció Sánchez acá estaban todos habilitados el remate significó la participación del zaguero para el córner 30 segundos para el final de la primera parte viviendo sintiendo disfrutando el fútbol grande de la Argentina Arán Conó en busca del primero lo chocó le ganó Bottinelli remato de zurda es un tanque tan ángulo saque de arco el señor Pablo Lunati marca el final de los primeros 45 minutos el estadio por mental de Núñez en la casa de River el local River Play 0 el visitante argentino juniors también 0 nos preparamos para vivir la segunda parte ahora sí a vivir sentir disfrutar los segundos 45 minutos le prende Sánchez Mora acompaña Fures Mori bien pasado lo vio sí Luna que bien Luna que bien avisa River en apenas 45 segundos de esta parte final abraza Lida para Argentinos de las tres posiciones de ataque Luna el ex jugador de Tigre resuelve encontrar la franja central está arrastrando a su marcador marcó el pase él fue el gestor él le indicó a su compañero a dónde debía ir la pelota cabeció muy bien le faltó precisión final que bien la hizo Barrera que bien dos por el camino la Teira la corre se la lleva atención que pide Nahué va Barrera va a desbordar Barrera lo eliminó a González Pire metió Barrera interesante el zurdo saque de arco el brota viene para Silviano va a jugar con Pansio se desprende Mora Mercado libre Luna libre Funemori viene para Mora ahora sí Mora era Luna quien buscaba estos córneros estos arcos lo tuvo el chino Luna saque de arco segunda participación de Luna y siempre el juego tiene que ser desde los bordes por el medio no se puede pasar está atento ha elegido la franja central para jugar en estos primeros seis minutos de juego Villalba Poncio 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 casi le rompe el arco Leo habrá salida para Argentinos Juniors naturalmente no podía tirar a esa masa humana a esa muralla humana que habían colocado trató de buscar con criterio el otro palo que era el palo del arquero no le pudo dar con precisión y este Figueroa limpio quite de Martínez va Sánchez hubo falta contra Sánchez recupera Sánchez tiene que retroceder para avanzar Sánchez Mercado se viene River que hace rato no viene centro de Mercado va Furesmari atrás Pajeda para eso lo pusieron como 9 tradicional lo sacaron de la franja izquierda para que le tire el centro y acaba de ganar un cabezazo a ver llegó le ganó muy bien fue magnífico el cabezazo hacia abajo le dio con la frente como corresponde se encontró con la respuesta de Ojeda que tres rivales le quedan argentinos ya me los contás Ángela porque encara River con el Keiko Villalba le metió para Mora para ganarlo Mora para el Keiko le queda la pelota Sánchez no hubo nada así va Sánchez pégale Sánchez le pegó Sánchez está por Arquero estupendo Ojeda la más clara de River en todo el segundo tiempo agarra corazón Fútbol y Sánchez bien parado bien plantado Martínez buena pelota para Funemori por arriba Funemori tiene el primero otra vez aquí la fortuna no acompaña Rogelio Gabriel Funemori hizo lo correcto en la carrera se le alcanzó a desviar a la carrera lo tomó el arquero Ojeda lo más claro de River en el minuto 38 no lo puede creer Almeida en este segundo tiempo todo lo que hizo Funemori lo hizo bien este es el segundo cabezazo entra solo le gana por presencia al defensor de Argentinos cabecea como corresponde y la pelota va al travesado la dejó corta ganó Kiko Bissalba le quedó un pase casi regalo del cielo a Funemori enganchó a Funemori busca Funemori Poncio Sánchez a ver que hace Sánchez metió buen pase para Solari lo gana River con Mora con Funemori el remate hubo mano hubo mano hubo mano se la cobró se la cobró se la cobró no vale no vale no vale espere espere todos gritan un gol hubo mano de Funemori terminó rematando el Kiko Bissalba que nunca se enteró sigue saludando Bissalba se la cobró el asistente número 2 atento impecable aquí Gastón Marcelo Mente bien Marcelo a ver se lo llevó se lo llevó por delante arriba la pelota llega ahí ahí mete la pelota ahí está la infracción sancionada por Bissalba nada que discutir mirá el brazo de Funemori clarísimo ahí está no es que la pelota le piega en el brazo él acciona el brazo para ponerse en contacto con la pelota Poncio esto será 0 a 0 Garce Barzola observamos a Pablo Lunati que va a marcar el final del partido señoras y señores aquí en el estadio Brumentan Silbatina para el conjunto local preocupado Almeida y los hinchos de River final del partido en el marco de la décimo sexta jornada del torneo inicial River Play aquí en su casa River Play 0 Argentinos Juniors 0